El Departamento de la República El Departamento de Santa Cruz en esa región que ha comenzado con este terrible incendio en Roboré Realmente nos está movilizando a todos como bolivianos porque somos parte de esta misma patria a la que queremos verla bien Estamos con la defensora del pueblo, la señora Nadia Cruz para que podamos conversar con ella acerca de esta campaña importantísima que hoy ha comenzado Bienvenida Sí, Miriam, muchas gracias por el espacio Tal vez aclarar, no solo es Santa Cruz, no solo es Bolivia, es Brasil, es Paraguay, es Perú Y esto aparentemente puede extenderse más si no toman los debidos recaudos todos los estados Que eso es importante aclarar Por eso la Defensoría del Pueblo a través de sus homólogas en estos estados está tratando de hacer algún tipo de incidencia Pero ahora lo importante, lo urgente es poder llevar ayuda humanitaria Y es por eso que la Defensoría quiere saludar bastante la acogida que ha tenido la campaña de solidaridad con la chiquitanía Porque hemos visto que instituciones públicas, privadas, organizaciones, mira, está la Asociación de Adultos Mayores de Bolivia Las personas con discapacidad organizadas que han dicho, nos sumamos y vamos a dar nuestro apoyo para que esto llegue Entonces, además de empresas como YPFB, BOA, JTIC Que son públicas, estatales Exacto, los Boy Scouts también se han unido hoy día Han dicho, vamos a recorrer La Paz, vamos a recorrer Cochabamba, donde tienen también sus coordinaciones y demás para poder coadyuvar Y Bolivisión también, como la primera empresa televisiva nacional que también se está sumando a esta campaña tan linda Con un esfuerzo increíble para que podamos salir rápido de esto Eso es cierto, destacar que la primera empresa televisiva que se ha sumado a esta campaña ha sido Bolivisión Que hoy ha estado con nosotros en el lanzamiento, en la conferencia de prensa Que eso es muy importante y también que hemos visto la cobertura que se ha dado el día de hoy en este medio Ha sido fundamental, hemos visto que mucha gente está llegando a nuestras oficinas Dejando, la verdad es que desde lo que pueden hasta donaciones un poco más grandes Una de las más grandes que ya hemos recibido ha sido una organización no gubernamental Que trabaja mucho con el tema de mujeres YPAS Bolivia Que ha donado alrededor de mil ochocientos litros de agua Que ya están en Santa Cruz Y bueno, estamos esperando un poco más de acopio para mandarlos hasta Robore Ahora, ¿qué es lo que se necesita y lo que no se necesita? Porque ya escuché que creo que están pensando que mandar ropa, eso no se necesita Sí, gracias, mira, a la población eso es importante No necesitamos ropa No necesitamos en este momento alimentos Menos los perecederos por ahora Pero sí es importante que usted, ciudadana, ciudadano, organización, asociación, instituciones Puedan apoyarnos con barbijos Los que tengan filtro, los de plástico, esos delgaditos no nos sirven ahora Los que tengan filtro Los que tengan filtro Porque están yendo a un lugar, vean la humadera Esos barbijos de papel no representan protección Necesitamos los barbijos con filtro Requerimos colirio o gotas para los ojos Necesitamos sombreros de ala ancha con cuellera Lentes de protección visual Vendas, gasas, agua Necesitamos bastante agua potable Porque la gente va a empezar a deshidratarse A eso necesitamos los sueros fisiológicos Por el tema de deshidratación También requerimos leche, guantes y linternas La gente se pregunta por qué la leche Hay que explicarle por qué la leche Porque ayuda para la desintoxicación Del humo Del humo Para eso principalmente Pero hay gente que puede ser muy resistente a la leche A la lactosa Entonces también es importante el tema de agua Nosotros creemos que el tema de agua En un momento más va a ser fundamental También porque están racionalizando el agua Que se está dando a la población Por el tema de ese incendio Tal vez aquí un paréntesis Las personas que crean que sí se va a necesitar alimentación Posiblemente lo tengamos que hacer Para el tema de los voluntarios Pero directamente en el departamento de Santa Cruz Porque llevar alimentación desde acá No es posible No, va a llegar mal Ahora en Santa Cruz ¿En qué lugares tienen ustedes sus oficinas? Mira, en el caso de Santa Cruz Estamos en la calle Andrés Ibáñez Número 241 Pero estamos en 17 oficinas ahorita Miriam Para mayor información Esta que es una cadena nacional Llamen a la línea gratuita 810-8004 Estamos habilitando la línea Estamos habilitando las oficinas Fin de semana incluido No vamos a parar Los puntos de acopio Y ahí les van a volver a reiterar Lo que se necesita Y la ubicación para llegar Ahora, si son donaciones grandes Y no pueden llegar hasta la defensoría Al punto de acopio de la defensoría del pueblo Pues nos llaman Y vamos a ver la disponibilidad de movilidades Para poder llegar y hacer la colección Bueno, lo que está aconteciendo con este incendio Ya ha comenzado esta tarde El trabajo del supertanker Del avión Sí Del avión o de cisterna Cuando ves a nivel internacional las noticias Hablan de la Amazonía Y solamente identifican a un país Se olvidan de Bolivia Se olvidan de Paraguay Que también somos parte Digamos De esta catástrofe Que estamos viviendo en este momento Se va a necesitar mucho ¿Qué va a pasar con los animales? Por ejemplo Los animalitos que han quedado heridos ¿No es cierto? Quemados por ese incendio De acuerdo al reporte Que nos ha dado Defensa Civil ayer Existiría un albergue Que han preparado para ellas Entendemos que ya los están trasladando Les están dando los primeros cuidados Pero todavía no nos han pedido Nos han dado una petición especial Sobre lo que se va a necesitar para ellos Creo que se están tardando un poco con esto ¿No es cierto? Nos están pidiendo lo esencial Como les decía Lo que les acabamos de decir Es lo urgente Lo primario Sí se requieren otras cosas Pero ahorita todos estamos sumando esfuerzos Para lo más urgente De todas maneras Sí nos importa mucho el tema de los animales Que lastimosamente Bueno, son seres muy indefensos Ante este tipo de hechos Estamos haciendo los contactos Nuestra coordinadora de Puerto Suárez Está ingresando a Toboré y Taparé A Roboré y Taparé El día de mañana Para también asistir Y hacer un poco de ayuda humanitaria Dentro del lugar Y también nos va a ir informando Los requerimientos específicos Para esta pequeña población Ahora, la gente de Oruro De Potosí De otros departamentos ¿Cómo puede hacer? Todos pueden ir a la Defensoría del Pueblo ¿En sus lugares? En sus lugares Cada departamento tiene una oficina En todas las capitales de departamento Pero además tenemos oficinas En El Alto, en Caranavi, en Chaparé En Yallagua, en Monteagudo En Yacuiba Y también en Ribera Alta Ahora, bueno, les podemos dar los datos ahora Sí, adelante, por favor En el caso de La Paz Nos vamos a concentrar En la oficina de San Pedro En la calle Colombia Número 440 Entre Héroes del Acre Y General González Ahí nos estamos aglutinando En la oficina nacional De la Defensoría del Pueblo Y nuestra delegación Departamental de La Paz En el caso de Santa Cruz Estamos en la calle Andrés Ibáñez Número 241 En el departamento de Chuquisaca Estamos en la calle JJ Pérez Número 602 Esquina Trinidad En la zona de San Roque En Oruro nos encontramos En la calle Soria Galbarro Número 5212 Entre Tupiza y León En la Plaza de la Ranchería Frentecito de los Chorizos En Potosí Estamos en la avenida Cerrudo Número 143 Casi esquina Arce En el edificio Renovación En Pando Estamos en Cobija En la calle Cochabamba Número 86 Detrás del templo De Nuestra Señora del Pilar En Tarija Estamos en la calle Ingabi Número 789 En la esquina Ramón Rojas El Molino En Beni Estamos en la calle Félix Pinto Saucedo Número 68 Entre Nicolás Suárez Y 18 de noviembre En el departamento De Cochabamba Estamos en la calle 16 de julio Número 680 Plaza de la Constitución En Caranavi Estamos en la calle Tocopilla En el edificio de Cosapac En el piso 1 En el Chapare Estamos en la calle Hans Greter Número 10 En Villa Tunari En Lallagua Nos encontramos En la calle Oruro Número 29 Entre Bolívar Y Cochabamba En Monteagudo Estamos en la avenida Cerrudo Número 143 En el edificio Renovación En Yacuiba Estamos en la avenida Santa Cruz Entre Juan 23 Y San Pedro Y en Rivera Alta Nos encontramos En la avenida Sucre Entre Bacadíes Y en Tenor Vázquez Barrio 18 de noviembre Si alguien se le dio Una dirección Reitero La línea gratuita 810-8004 O la página web www.defensoría.gov.bo ¿Ya han contado Cómo están Quienes están En este momento Trabajando intensamente Por tierra Para apagar el fuego? Mira yo creo Que son unos héroes Son unos héroes Que como hoy Me decía Uno de ellos Destinados A dar su vida Por salvar la vida Del resto Y en este caso No hablamos Solamente de personas Humanas en el lugar Sino están dando su vida Por salvar El pulmón De la humanidad Por salvar Un medio ambiente Sano Para toda la población Y yo no diría Solamente de Bolivia Yo le decía De la región Al menos Y pues gente Que está de pie Yo los veo Muy comprometidos Y debo reconocer Muy No solidarios No sé cómo decirlo Están dando su vida Ahí Eso hay que reconocerlo Ellos Ellos son los que Principalmente requieren Estos insumos Que queremos mandar Exactamente Exactamente Y también para la población Que ha quedado Afectada Y que los están Están siendo removidos De esos lugares ¿No es cierto? Ante la amenaza Del fuego Bueno Actualmente De acuerdo al reporte Oficial Solo estarían Registrándose Ocho familias Damnificadas Es decir Que evidentemente Han sufrido Una Una afectación Que sí tienen que ser Removidas Sí Y tendríamos Mil ochocientas Siete familias En treinta y cinco Comunidades Que estarían siendo Afectadas Ahora evidentemente Estos lugares Son lugares muy tranquilos Muy pacíficos De muy poco movimiento Y lo que genera Es que Todo este fenómeno Que estamos viendo En imágenes Lo que genera Evidentemente Es miedo Sobra No saber qué hacer Y eso Lastimosamente Pues hay que ir Controlando lo de a poco Estamos tratando De hacer coordinaciones Con voluntarios Y voluntarias Que están trabajando Dentro No cerca del lugar Pero sí en las comunidades Para un poco También tratar De pacificar Esta situación Gracias por haber venido Gracias por haber venido Y por favor Le pedimos a todos Su concurso Desde el que puede dar Un bolivianito Hasta el que puede dar más Porque en esto Tenemos realmente Todos que aunar esfuerzos Esta línea Que ha dado La defensora Por favor Manténgala Pásela Al vecino Al compañero El ochocientos Diez Ochenta Cero cuatro Para que puedan llevar Si es que tienen Alguna duda Por lo menos Decir Tengo tal cosa Me pueden ayudar A recoger Háganlo Gracias por haber venido Mira Solo lo último Hay una cuenta bancaria Que se ha habilitado Es una cuenta estatal Está desde el Banco Unión Es la cuenta Recaudación Campaña Ayuda A la chiquitanía El número El número de cuenta Es uno Tres Uno Tres Uno Ocho Cinco Cero Nueve Reitero Banco Unión Uno Tres Uno Tres Uno Ocho Cinco Cero Nueve Para aquellas personas Que quieran canalizar Sus aportes monetarios El Banco Unión Está habilitado Esta cuenta bancaria De todas maneras Nosotros como Defensoría Del Pueblo Lo que estamos haciendo Es recorrer las calles Estamos saliendo Con nuestros voluntarios Con los profesionales De servicio al pueblo Para las personas Que no puedan donar Un colirio No tengan esa posibilidad En ese momento Pues si quieren donar Unas monedas Estamos llevando Unas satitas Cuyo reporte De cuánto se reciba Cada día Lo vamos a ir publicando En nuestra página web Y en nuestras redes sociales Muy bien Nosotros estamos ahí Ahí estamos viendo Al pie de nuestra pantalla O de su pantalla La cuenta por favor Del Banco Unión Uno Tres Uno Tres Uno Ocho Cinco Cero Nueve Por favor Para que todos Podamos colaborar Y salir de esto Porque después de que termine De apagarse el fuego Tenemos un trabajo Ardo Que comenzar ¿No es cierto? Para rehabilitar Aquel lugar Dañado Exactamente Muchas gracias Miriam Unámonos En esta adversidad Todas y todos Debemos apoyar A la chiquitanía En este momento Dejemos de lado Cualquier tipo de interés Particular Y sumémonos a esta campaña Para nosotros Como defensores del pueblo En este momento Lo vital es llevar ayuda Esto es lo que se necesita Ahora Gracias Como defensores del pueblo Y summonos a esta campaña Y summonos a esta campaña Y summonos a esta campaña